Bienvenidos a otro unboxing galáctico y hoy estamos de San Fermín. Yo estoy con un flow violento. Tengo un flow muy violento. Me he puesto hoy la gorra de España. Es que para nosotros es San Fermín. Para todo el mundo hoy es San Fermín. Hoy hay el cierre. El día que se viste esto hay el cierre. Cuando tú lo veas ya te os diga. Que por cierto, a mí, a mí está claro, algunos dirán, sois unos hijos de puta. Que también. No, por el tema de los toros. Yo estoy en contra del maltrato animal. Yo ni piso mosquitos ni bichos. Yo no mato ningún ser vivo. Pero vemos en el cielo porque nos gustan las tollinas. Pues no lo hemos visto hoy. Yo no lo he visto. Tú sí lo has visto. Es corresponsal del oficio de prensa. He pasado de parte de vídeos en el chat de los miembros. Eso es. Pero es que vamos a hacer una cosa muy chula. Bueno, chula, no sé. Vamos a hacer el encierro en directo para miembros. Si nos acordamos. Porque yo esta mañana estaba en el ordenador pero no me acordaba. Claro, no me acordaba. Estaría bien, ¿eh? Estaría guay, estaría guay. Mañana lo hacen. Bueno, con la 1. Con la 1. Con la 1. Con la 1 sale el viola del anchi, chavales. Pues con la 1. Los que no hayan visto el Conquis os lo recomiendo. Eso. Y luego tenéis el Vado Conquis también. Que ese está retransmitido por mí. Vado Conquis. Es otro programa. Bueno, venga, dale. Venga, vamos a empezar, chavales. Un poco variadito, ¿vale? Por un lado novedades, por otro lado cosas que no son tan novedades. Vale, empezamos con The Walking Dead, el número 8, que yo todavía no lo tenía. Porque vas por el 10. Ya este mes sale el 10. Este ya es el ecuador de la serie, chavales. Y note importante, para los que no lo sepáis, vamos a decirlo ya. Porque el mes que viene sale... Sale la de luz el mes que viene. El mes que viene. No es en color. Blanco y negro. No es en color. Es en blanco y negro. Habrá comparativa como con el de Invencible en el canal. Para que lo veáis. No sé nada. Y que quede claro, en algunas publicidades que he visto por ahí, está puesto como que es en color. No es en color. Es en blanco y negro. Entonces, cuando me llame a la comercial para confirmarlo, me llamará en breves. Sí. A la primera también le interesaba. Le interesaba. En breves me llamará, como quiera. Y me lo dice. Vale. Si no es por aquí. Sacar, sacar. El puto amo del mundo. ¿Quién va a ser? Puto Spawn, chavales. A mí me preguntan, ¿qué leo? Spawn. Eder, léete Spawn. Claro. Toma 6 de Spawn, chavales, de literal. Y aviso a los que queréis ir a la colección. Hay números que ya no quedan. Andar al loro, mercado de segunda mano, tal, porque esto... El 2 no está. Bueno, el 1 no está. El 2 no está. El 4 tampoco. El 4 no está. Y el 6 tengo dudas. Está complicado este, ¿eh? Sí, sí. Ya sabéis que no puede ser un volume boxing si no hay otro chal. Así que, número 1 de Nuevos Mutantes. Todavía está con precio antiguo. Este sí. Porque esto cuando reediten... Bueno, que sale este mes ya. Sí, sí. Diez pavos más. Bofetón. Sí. Bofetón. En toda la bomba. Y más. Para decir que teníamos el número 1, pues también sacamos el número 3 de Nuevos Mutantes, chavales. Este no es... Bueno, no está agotado, quédate. Creo que sí, ¿eh? Este creo que también lo editan, ¿no? Es que creo que solo está el 4... Bueno, el 4 acaban de editar. Si no estuviera el 4... Procio viejo, 45 pavos. Procio nuevo, el 55. 55, 56. Ahí está. Y veremos el grosor. Sí, sí, sí. Voy a ordenar esto aquí un poco porque estos son más altos. Vamos a verlo, vamos a verlo. Vale, seguimos por aquí con tema Marvel. Morpheus Lyser. Ay, eso. Esto está chulo. Está bien. Lo has leído? Yo no. Yo tampoco. Está chulísimo. No, pero no, la crítica no es buena. No, no, la crítica es buena. Yo ahí ya no... ¿Sabes lo que pasa? Que yo si no es Mutantes últimamente como estoy metido en tonta mierda, no me da para todo. No, bro, no da la vida. No da la vida, bro. ¿Y esto qué tienes que decir de esto? ¿Esto cuál es? ¿El próximo Batman? El próximo Batman. A mí esto no me ha gustado. Esto no. Esto no. Así como me ha gustado yo soy Batman, esto no... Bueno, este noto es interesante. Los tres primeros premieres de Immortal Hull para mi amigo de Finlandia. Están en la web, eh. Están en la web. Bueno, hay partes dos de aquí que es como amigo de Finlandia. Sí, sí, pero bueno, casi todo está en la web. Podéis comprarlo en ratuscomics.com. Si queréis, si no queréis, no. Tampoco... Y esto es otra cosa explicada de él. Sí. Sí, sí. Jauría de lobos. Este es material viejuno de Marvel. Sí, clásico auténtico. Y... ¿Qué es esto que se ha quedado a la vez? Meat Baker de Robert Howard. Los aficionados a Conan. A Conan. Más cochas, más cochas. Si por cierto sale nuevo de Torgal. Bonísimo. Bueno, esto sí que es un pepino, chavales. Soldado de invierno de Capitán América de Brubaker. Esto siempre lo he leído. Toda la etapa de Brubaker es... cañerísimo. Sí, sí. Bueno, bueno. No la colecciono porque como soy completista, sí lo luego me da el top. Sí, es una... En la edición integral, que esto... sin estar disponible. De momento. ¿Qué más tiene? Y esto, de Fernando de Felipe, el hombre que ríe. Pero esto es la edición vieja, eh. Esto es la edición vieja. Estas son las típicas cosas que podíamos haber sacado en el programa ese de... Esto no lo vais a comprar. Sí, 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 sí. Fíjate. Porque esta es complicada de encontrar. La he encontrado además a muy buen precio. Churito, chavales. O sea, edición de relenaje. Qué bueno. Qué bueno, 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 bueno. Y... A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que siempre nos dicen que... Siempre nos dicen que nos falta algo en los estos. Lo tienes. En el rumbo. ¿Tú lo pides? Lo tienes. ¿Siempre nos piden que saquemos algo? ¿Qué es lo que nos piden que lo saquemos? Vaya, sí. Quítale, quítale, quítale. Quítale. Estamos trabajando. Europeo, chavales. El Sherlock Holmes de Yermo. Un saludo para Carles. Un saludo. Cuando dejan de hacer burpress nos verá. Bueno, si se hacen así, no sé cómo son. No sé qué es un burpress. No sé. Bueno, pues los tres tomitos de... Vamos a ponerlos bien. El Sherlock Holmes. A ver. El Sherlock Holmes. Que yo no sé si esto está disponible, ¿verdad? Tiene muy buenas críticas esto, ¿eh? Sí, si esto le gustaría a Alex, yo creo. Bueno, o la mujer. Bueno, que sepáis que yo últimamente en Yermo me dejo más pasta que... O sea... ¿Puede ser que Carles esté mirando un Ferrari? Puede ser, puede ser. Puede ser. Puede ser. Entre serie y serie de burpress. Con una pegatina de por detrás que pone tío no es la rara. Y yo soy crossfitero. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, cajita de novedades. Venga, va. Por un lado tenemos aquí la revista de H3C. Que esto, no sé si todavía quedan. Cuando estoy grabando así, cada vez que había en compra meto una. Me está regando los dos pedidos, chavales. Pedí un montón de revistas y me han traído las mitadas que he pedido. ¿Qué pasa por aquí? Y yo las pago, voy a decir. Es que yo las pago. No, no, vale el dinerito. Pues a mí me han mandado a la mitad de lo que he pedido. Bueno, por fin, por fin. Tenemos ya la edición deluxe de Invencible. Comparativa del canal. Me preguntaba otro día un suscriptor. ¿Esto por qué es tan bueno? ¿Qué le pasa? Es que es todo. Es todo. O sea, es que Invencible es todo. A ver, la genialidad de esta serie yo creo que es que, aparte que Robert Kidman es un guionista de puta madre, que todo el rato va encrechendo. O sea, empieza a una buena altura y todo el rato va para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Es como la tendencia mensual de virtuela. Eh... La mensual, la mensual. Perdón. La mensual o la anual. No sé. La anual o la anual. Abre cortos. Abre cortos. Abre cortos. El mejor consejo que ha dado este año. Abre cortos. Y... El cómic para el día del orgullo de... Sí. ¿Qué? Tenemos láminas. Sí, esta semana ha salido. ¿Sale ya? Bueno, sí, ya ha salido. Ya está. Ya está. Bueno, se nos ha retrasado. Qué cojones. Tengo láminas todavía. Los que no hayáis comprado en tienda y no lo hayan guiado, os meto las láminas. ¿Vale? Tengo alguna. Luego enseñamos alguna. Para que veáis cómo son. Y... Estamos llegando ya al ocaso de este pepino de época que es el Thor de Yesho. Esto lo tenéis reseñado en el canal en mejores lecturas de julio. El 1. Esto ya sabéis. Muy a colación. De la peli nueva del Thor Love of Thunder. Se basa en esto. Dicen que la peli es un chusco. Yo no la he visto. Ya la veremos. Yo te digo una cosa. Nada de forma no está a la altura de esta chica. O sea... No está. Sin llegar a ver la peli. Pero es que... Es que el cómic es muy bueno. Es muy bueno. Es un cómic que es... Bueno, la peli no va a estar a la altura. ¿Y qué es lo mejor de la vida, Java? Eh... Lo mejor de la vida... Lo mejor de la vida es... Digo, la vida cómic que es... Sí, sí. Es... Spawn. Y qué mejor que tener las novedades de Spawn. Por fin. Por fin. Dos semanas han tardado solo. Cuatro tomos. A falta de unos cuatro tomos. Para que no se agasten. Y hay más. Hay más en la tienda. Vale. Estos están vendidos, pero en la tienda hay más. Muchos más. Yo como un egoista los compro de cuatro a cuatro. Todo para y todo. Pero... Pero estos vinieron fríos. O sea, sé que estos vienen con un plus. Un plus de... Sí, sí. Están súper conservados. Estos tienen una conservación, vamos. Esto también en el Museo del Prado, chaval. Súper conservados. Así que eso. Venga, va. Y vamos a enseñar las láminas de las que hemos hablado. Las láminas. Toma. Porque está por aquí. Me diseño esta. Esto es el hijo de Superman. Harley Quinn y piedra. Hay cuatro. La de Wander. Como la de ahí me gusta mucho. Es muy chula, tío. Y otra más, tío. Ah, sí. Mira, la de Wander. Aquí tenéis las cuatro que hay, chavales. Mira, cada vez me gusta lo de Wander. A ver, me parece un buen dibujo. Pues si queréis llevaros a lo sabéis. Haced pedido a Galactus y os lleváis a una. Y esto, la revista ECC. Y depende en qué momento estemos, una cosita más chula. Digo, depende en qué momento, porque no sé en qué momento estamos. Es que esto no sé cuándo se sube. Y ya no sé. Y ya no. Ya vale. Es que ya vale. Es que ya vale. Ya vale. Feliz Verano, chavales. Disfrutad y pasadlo todo lo bien que podáis. Con el flow violento siempre. Yo la semana que viene estaré por Porta Aventura. Por si alguno me veréis por ahí. Eh, sí. Bueno, pero es que esta semana estás en Porta Aventura. No, no. La que viene. La que viene está en Porta Aventura. Vale. Feliz año. Doe. Sí. questions. ów andas. Yep. O que no. 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 الأ apple. Joo. La que viene. Escucha en Improvementa. Carmen Schröder, ¡Oh!